Sabíamos que el partido iba a ser de esa manera, lo veníamos trabajando todas las semanas, que ellos se perfilaban de la mitad de la cancha a tirar centro y lo hacen muy bien, es un estilo de juego que son muy buenos y hacen muchos goles de centro con los delanteros que van muy bien arriba y la verdad que estuvimos firmes, no solamente los defensores, sino que todo el equipo trabajó muy bien para ganar el partido. No sé, es el punto de inflexión, sabemos que teníamos que ganar después de ocho partidos sin ganar en la liga, era mucho para nosotros, necesitábamos ganar, era necesario ganar, así que de esta manera en un partido tan complicado contra el Eibar, la verdad que estamos muy contentos, nos vamos muy contentos a Villarreal. El partido en Kiev fue importante para darnos un poco de moral, un poco de ese punto positivo que no veníamos teniendo en la liga y bueno, eso nos vino muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!